¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en seguidores 2.2 A veces pasa que nos sentimos muy agotados mentalmente y no sabemos qué es lo que podemos hacer para solucionarlo Hoy tengo cuatro cositas así chiquitas chiquitas que te pueden ayudar Pesca cualquiera de estas dos y dime si te funciona Número uno, cuida tu tiempo de descanso Yo sé que probablemente nos cuesta dormir temprano por aquella serie por aquel libro, por aquella plática pero intenta descansar un poquito Me pasa Elimina la negatividad Tratemos de un día ser cero o no y mucho sí Sí, más de lo bueno, menos de lo malo Estimular nuestras actividades o habilidades con mis hijos que es lo que podemos hacer con las personas que nos rodean Y por último, ten muchas y pequeñas metas Bueno, pequeña meta puede ser, no sé, comer bien hoy Comer una ensalada Ayúdate con esto Arreglar tu cama por ejemplo, pequeño Ajá, ayúdate con esto y practícalo Dime si te funciona Seguidores 2.2 Evoluciona tu manera de seguir a Cristo Siendo un seguidor 2.2 ¡Seguidores 2.2! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.